En Antofagasta te invitamos a conocer el estilo Inmovilia en edificio Trilogía Sur. Disfruta todos los días de su privilegiada vista en primera línea frente al mar, junto a su moderna tecnología antisísmica, eficiencia y ahorro energético. Y además, presentamos edificio Gran Marino, ubicado en una de las zonas residenciales más importantes de la ciudad. Ambos proyectos contemplan departamentos de uno, dos y tres dormitorios, full equipados y espacios comunes que te encantarán. En Antofagasta elige el estilo de vida que más te guste con Inmovilia.